Bueno, mirá el informe con el que recibimos a Nicolás del Caño. ¿Cómo le va, señor? Lo saludo otra vez. Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Notamos, a ver... Sí, va a decir. ¿Qué va a decir el Caño? ¿Hay como una bolsonarización de Macri? Mirá, me parece que... Acá me gritan, sí, me gritan. Mirá, me parece que si uno ve estas cosas, te das cuenta que está buscando ese voto de ultraderecha, ¿no? Me parece que las declaraciones de Pichetto, esto que Macri hizo en Tucumán, besar un paño en lo celeste, decir lo de las dos vidas en Mendoza, me parece que está buscando el voto de Gómez Centuriano. No me parece que sea tan difícil de darse cuenta. ¿Vos le agregaste a la palabra derecha una palabra que nadie te va a ver? La verdad que dijiste, ultraderecha. Sí, son sectores, me parece, ultradereccionarios, ¿no? Los que está buscando. Creo que esa es la definición un poco de quienes militan por el aborto clandestino, como es el caso de los que... de Gómez Centurión, ¿verdad? O los que siguen a Gómez Centurión, Cintia Jóton. Sí, te hago una pregunta más tuya ahora. Suponete que ganás las elecciones. Las encuestas están equivocadas. La gente dice, bueno, quiero darme un gobierno de izquierda, de izquierda en cero en Argentina. ¿Cuáles serían las tres primeras medidas de Nicolás del Caño presidente? Bueno, mirá, nosotros, Fabián, es muy claro lo que planteamos, ¿no? Es decir, que todos los recursos que hoy tiene el país no pueden seguir yéndose a la fuga de capitales, al pago de la deuda, que se lo sigan llevando las petroleras y las empresas privatizadas. Eso te lo tomo, pero eso, ¿qué medida? Tu primer decreto, después de nombrar el gabinete. No, hay que aumentar los salarios, las jubilaciones. Lo que pasa es que no se trata de decretos, sino justamente de toda una fuerza social que pueda llevar adelante otro tipo de... Bueno, las jubilaciones es un decreto. No, es algo fundamental, digo, el tema de las jubilaciones es algo, creo que es una medida elemental, que hoy escuchamos quizás el candidato Fernández decir, la otra vez lo escuchamos decir que va a aumentar las jubilaciones un 20%, pero al mismo tiempo escuchamos que se va a cumplir a rajatabla los pagos de la deuda, más allá de si hay una reestructuración o la salida a la uruguaya como se está planteando. Esperen, 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 sí. No, lo que te escucho hasta ahora, te digo, no es tan diferente de lo que piensan algunos en el frente de todos. No, 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 parte de la base era para la deuda. Nosotros planteamos el desconocimiento de una deuda que no solamente es ilegítima, sino que es ilegal, porque no pasó por el Congreso, digo, ¿no? Después planteamos la... También lo dice el frente de todos. Planteamos la... No, no, no plantean esto. Planteamos la nacionalización de todos los recursos estratégicos, de la energía, porque no puede ser que las privatizadas que se mantuvieron bajo los años del kirchnerismo con subsidios millonarios y que han ganado fortunas bajo el gobierno de Macri. Esperame que mientras preparamos... Bancame, preparame la foto 4, porque tenemos comparaciones de fotos, a ver con quién estás de acuerdo, uno o dos. Te va a sorprender, creo que nunca te lo deben haber... No sé, capaz te lo hicieron en tele, pero no lo contestes ahora. Yo voy a explicar quiénes son. Eso no se lo hicieron en tele. ¿Van a la foto 4? Esto nunca se hizo. Nunca se hizo. No lo contestes ahora. También te vamos a poner, Mirti y Susana. Pero antes de eso, ¿querés contarle a la gente quiénes son vos? Bueno, Marx, por supuesto que... Karl Marx y Trotsky. Y León Trotsky. No contestes todavía. León Trotsky. ¿Sos marxista o sos trotskista? ¿Hicieron esta pregunta en tele? El trotskismo es la continuidad del marxismo. Ahora. Ah, bueno, ¿te hicieron esta pregunta? ¿Por cuál de los dos? No, no, pero... Ah, bueno, ¿viste? Obviamente que por dos. Interna de la interna. Esto es para dar negro de la izquierda. Pregunta recontrateórica. Mucha gente dice, ¿y estos quiénes son? Esperidina. No, no, son señores muy importantes para el pensamiento político mundial, económico mundial. Karl Marx y León Trotsky. ¿Vos sos trotskista o marxista? No, las dos cosas. No, mirá, Fabián, me parece importante la vigencia tanto del pensamiento de Marx como de Trotsky. Bueno, grandes personalidades, por supuesto, mentes brillantes. Y además, uno tiene que pensar la realidad de lo que está sucediendo hoy y particularmente en América Latina, si vos ves lo que pasa en Ecuador, por ejemplo. Bueno, la lucha de clases, como planteó Marx, justamente tiene un papel preponderante porque las grandes masas de trabajadores, de pueblos originarios, el movimiento estudiantil, hoy está enfrentando los planes del Fondo Monetario Internacional. Decíamos antes, vos me preguntabas... ¿Qué haríamos si fueras presidente? ¿Cuáles eran nuestros planteos? Bueno, ahí hay un rechazo al paquetazo, los aumentos de los combustibles, conecta un poco con lo que pasa en la Argentina, que vivimos tarifazos brutales. Yo te iba a decir que son 3 millones de dólares por día que ganaron las empresas privatizadas de servicios públicos, mientras la grande mayoría sufrimos tarifazos brutales. O sea, acá, en esta crisis que vive la Argentina, como lo que está pasando en Ecuador, digo, donde el gobierno de Lenín Moreno se retiró a Guayaquil, y donde hay sectores, inclusive del ejército, que hoy están participando de las movilizaciones. Entonces, me parece que pensar a Marx y a Trotsky... Ya que bien, vivo, lo trajo a lo mismo. Me parece que... Foto 1. Dos fracasos. A ver, Mirta o Susana. Ahora es ninguna de las dos. Exactamente. Ah, no. No, no tengo... No, no ves nunca, Mirta... ¿Fuiste a comer a lo de Mirta alguna vez? No, no, no. ¿Nunca fuiste a comer a lo de Mirta? No, 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 la verdad que no. Bueno, no tenías 50 años vos. Pero no es desconocer un poco algunos fenómenos populares, digo, vos diciendo que venís del campo popular, desconocer fenómenos populares que tienen mucho arraigo en la gente. ¿Qué cosa? Mirta Susana. Mirta Susana. Conozco. No, no, no simpatizo con ninguna. ¿Pero irías si te invitan? Sí, sí, podría ir, podría ir. Ah, bueno, le pensamos a la producción de Mirta que Nicolás del Caño iría... Podría ir, este... Pero cómo no, ahora se vino el zurdaje a la mesa de Mirta. No, más, ya, más. No, le ejercieron el control poblacional. Sí, podría ir. ¿Y Susana no iría a salir de Susana? No, no, nunca me invitaron. ¿Y la foto de Saboya? Sí, espera, Bolsonaro-Trump. A ver. Obviamente que repudio a ambos. Repudio a ambos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, un poco esto, digo, ¿no? El fracaso, si querés, del capitalismo también te lo muestra que surjan fenómenos aberrantes como el de Bolsonaro en Brasil o el propio Trump en Estados Unidos y que más allá de que se den estos fenómenos por ultraderecha, hay en el mundo y particularmente en Estados Unidos una juventud, un poco lo que también hablamos en el libro, que empieza a rebelarse contra las nuevas formas de precarización laboral, ¿no? Ahora, Nicolás, pero fíjate qué paradoja. Y fíjate que, perdón, y fíjate que en Estados Unidos el 50% de los jóvenes piensa que el socialismo es un sistema superior al capitalismo, lo cual, bueno, después de un titular de uno de los diarios más importantes del mundo generó el ofuscamiento del propio Trump que dijo Estados Unidos nunca va a ser socialista. Te pregunto por lo que dijiste de Bolsonaro, ¿no? Sí. Pero vos fíjate la paradoja que el gobierno de Bolsonaro surge después de muchos años del gobierno del PT. Sí, mirá, en realidad... Vos dijiste que es un emergente del capitalismo. Lo que pasa es que el gobierno del PT, particularmente el gobierno de Dilma Rousseff, aplicó... Venía de Lula, digamos, venía de muchos años del gobierno del PT. Sí, y Temer que después se llevó adelante un golpe institucional en Brasil con Temer, que era el vicepresidente de Dilma Rousseff, y Lula mismo reconoció, hicimos lo que dijimos que no íbamos a hacer, un ajuste, es decir, el gobierno de Dilma Rousseff erosionó una parte importante de su base social y también, bueno, al no encontrar otras alternativas, terminó surgiendo un Bolsonaro que igual tiene una crisis, insisto, digo, tiene una crisis que no tuvo ningún gobierno en Brasil en los últimos 30 años en sus primeros 6 meses de gobierno, es decir, que no es que... A ver, vamos con la foto número 3. Bueno, vos te presentás de cada otra presidente enfrentándote a ellos, con lo cual supongo... Ahora hay una muy buena pregunta. Mirá, me parece que el gobierno de Macri ya fue, es decir, demostró su fracaso, me parece que no es el fracaso de Macri en términos individuales, sino que es el fracaso de una política de llevar adelante un ajuste brutal y de garantizar otra vez un saqueo en función de los grandes ganadores. ¿Y Alberto? No, me parece que Alberto es un político del peronismo con olfato, creo, pero que me parece que si uno lee todo lo que viene diciendo ahora en esta campaña, puede ver que se intenta conciliar y buscar que sean compatibles los intereses de los ganadores, de siempre, de esta crisis y de todas, los que se fugaron 80 mil millones de dólares, con los intereses del pueblo trabajador. Y eso yo creo que no es viable, y es lo que está pasando en Ecuador, digo. Lo que está pasando en Ecuador es una muestra de que no se puede conciliar los planes del FMI, que no es que ahora es bueno, sino que siempre pide lo mismo, es decir, ajuste, a aumentar la edad jubilatoria, la reforma laboral. ¿Pero crees que es lo mismo, Alberto, que Bancri, como dijiste de Scioli, que es lo mismo? ¿Vas a hacer que voten en blanco para pedir una elección? No, digo, eso, eso, mira, este, primero eso fue una chicana barata que yo nunca dije y la repite mucha gente como vos. En realidad, nosotros... Usted llamaron a votar en blanco. Claro, pero eso no quiere decir que sean lo mismo. No, no, son cosas diferentes, lógica formal, lógica formal. No es lo mismo votar en blanco porque no apoyamos a Bancri y tampoco a Scioli. No gobernaba a Bancri, Nicolás. No, 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 pero sí. Pero, para, 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 le quiero decir algo para que tenga memoria. Pero le voy a decir algo a Diego. No, 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 explícame que explico porque la gente no sabe de qué están hablando. 2015, Balotage, digo, dice que ustedes mandaron a votar en blanco. No mandamos a nadie vosotros. Y vos sacarás de que ustedes no mandaron a votar en blanco. Un programa muy importante donde ellos habían dicho, los buitres tienen sus candidatos. Scioli, Massa y Macri. Bueno, hay un balotage. Así que no es algo que dijo el caño. Lo dijo el 678, así que... Subcibiendo lo que dice Blanca. Supongamos que hubiera Balotage en 2019. A ver, ¿qué van a hacer? No, mirá, si hay un balotage, venimos acá y discutimos. Ahora no podemos apoyar y discutir. Es todo lo que... Pero Macri no más. Todo lo que se quiere hacer ahora es mostrar que solamente hay dos opciones. Cuando justamente nosotros lo que venimos insistiendo es que para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador. Como todas las crisis. La del 89 con la hiperinflación. La de Menem que terminó con la catástrofe de la Rúa. Otra vez, el desastre que nos deja Macri. O sea, vos podés llegar a apoyar al Alberto con condiciones. Pero Fabián, no, 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 escúchame. Hay un tema muy importante. Lo que hemos escuchado hasta ahora es que busca conciliar los intereses de las petroleras y de las privatizadas que fueron los grandes ganadores. Muchos de los amigos de Macri. ¿Qué va a pasar con las tarifas? Ahora vienen los debates. Ahora vienen los debates. Vamos a escuchar. A ver, ¿qué es la...? Le vamos a preguntar a Alberto Fernández. Por ejemplo, ¿votarían una ley antidespidos como la que se votó en el 2016 que vetó Macri? No. ¿Votarían una ley para congelar las tarifas? Nosotros queremos que se nacionalice todo el sistema energético y sacarnos de encima las privatizadas. Nosotros estamos bajo control de los trabajadores. Perdón. La gente ve a la izquierda muy lejos de la realidad. O sea, en general, la izquierda... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo convences a la gente que ve a la izquierda lejos de la realidad que si ustedes asumieran el gobierno, esto no sería una locura? O sea, ustedes dicen, no pagar la deuda, vamos a nacionalizar todo. Es fuera de la realidad. Ahora no es una locura. Yo creo que la locura... Y ahora no es una locura. No, lo que pasa es que la locura justamente pasa por querer hacer lo que hizo Macri. Seguir con una tesitura. O lo que están haciendo en Ecuador. La locura es lo que está pasando en Ecuador. Me gustaría preguntarle a Decaño. Pero pará, 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 déjame terminar. Suponemos que vivimos con lo propio. Déjame terminar. Porque, ¿qué pasa? La locura, ¿cuál es? Es que paguemos una deuda con el hambre de nuestras niñas y nuestros niños... No, es ilegal porque no pasó por el Congreso. Es completamente ilegítima. Yo te digo, en el Congreso duerme el sueño de los justos un informe, un fallo de un juez argentino, el juez Ballestero, que dijo que toda la deuda que se contrajo bajo la dictadura constó de 477 maniobras ilegales. De eso nunca se quiere... Ahora, ahora, muchos sectores del Frente de Todos que decían que esa deuda era ilegal, ilegítima, porque otros que decían que era ilegal, decían que era ilegal, lo dijo Kicillof también, inclusive, cuestionaron el bono a 100 años. Ahora no, dicen, sin chistar hay que pagarlo. Porque otros se lo votaron, todas las leyes de Macri las votó Sergio Massa, digo que es el primer candidato diputado del Frente de Todos. A mí me gustaría saber... La votó Mansur, el robo a los jubilados, porque esto no hay que olvidarse. ¿Cómo los cómplices de Macri, porque Macri no hizo todo esto solo, ¿cómo los cómplices de Macri nos van a sacar de la catástrofe a la que nos llevó Macri? A mí me gustaría preguntarle a Del Caño, en este socialismo moderno que él plantea, primero, ¿de dónde saca la plata? Porque a mí me encantaría subir el suelo a los jubilados, pero la plata no está. Y si emitís plata, te vas a una hiper. O sea, no, me gustaría que la izquierda sea práctica, porque ¿sabes qué pasa? Un segundo, votan en el Congreso y hay una responsabilidad fiscal que no asumen. Es falso ese planteo, porque justamente lo que estoy tratando de explicar, recursos en la Argentina hay de sobra, el problema es que se lo fugan los grandes grupos empresarios, los especuladores. Hay recursos, sí, Argentina, por ejemplo, es un país productor de energía, y tenemos uno de los combustibles más caros del mundo. ¿Cuál es el secreto que hay detrás de todo eso? Que las petroleras se llevan la parte del león, el Estado subsidia a las petroleras, como pasa por ejemplo en Vaca Muerta, y tienen ganancias enormes, entonces no es que no hay recursos. Si vos producís alimento para, como dicen muchos, 400 millones de personas, y tenés hambre en la Argentina, bueno, entonces los recursos están. El problema es que vayan en función de los intereses de las grandes mayorías populares. Los jubilados, ¿sabes qué? Si se restituye el 33% de los aportes patronales, pueden tener el 82% móvil, real. No tiene sentido económico lo que está haciendo. Tiene un sentido enorme. Lo que no tiene sentido son las recetas neoliberales que tienen los que pasean por todo el programa de televisión, y la verdad que mirá lo que pasa en Ecuador. Es interesante la ventana que haya venido Nicolás, porque obligó, nos sacó de la modorra, lo que él dice, y nos metió a debatir. Y cuando empezás a debatir temas concretos, te das cuenta que alguna gente se ofendió, que es una campaña floja, floja, gracias Nicolás. No, no, no.